Si, todo bien, todo tranquilo. Estuve en una clínica muy buena y como digo, siempre cuando puedo venir a México a pasar el tiempo con mi gente pues lo voy a tomar. Siempre me siento en casa y siempre me siento el apoyo y el amor aquí. Está bien. Es algo bueno, algo que necesitamos. No hay muchas cosas en general por los niños en el deporte, pero más con el básquet. México es un país de fútbol y pues como yo puedo ayudar, voy a ayudar. O sea, cuando yo puedo tener clínicas y campamentos y cosas así, pues voy a estar ahí a ayudar si puedo. Sí, claro. Pues necesito el tiempo y el equipo y todo eso. Todo es un trabajo. Y estamos trabajando en eso, que tenemos cosas, canchas, más campamentos, más clínicas. Ojalá becas y todo eso para los niños que pueden ir a los Estados Unidos a estudiar o no sé, un equipo que va a los Estados Unidos y pueden competir en las ligas ahí, como que se llama AAU. Ojalá, pues tengo una liga ahorita que se llama Copa JTA, pero estoy tratando que más personas, más personas con poder, que se me meten en mi proyecto, como los dueños de la liga, de la LNVP. Sé que eso a lo mejor es, no es algo real, pero también voy a buscar equipos de fútbol. Tengo una buena relación con Tigres y con América y como todo es una idea. También voy a trabajar con Nike, directo con Nike México, NBA México y ojalá todos te vienen a ayudarme con mi proyecto. No sé, voy a ver cuando me llego ahí con el equipo. Mi rol puede cambiar en cada equipo. No es como Juan solo es un role player. En la NBA todos los jugadores pueden jugar. Es la mejor liga en todo el mundo. No puedes llegar ahí sin jugar. Pero cuando llegas, pues tienes que aceptar otro rol porque hay jugadores mejor que tú. No sé, voy a ver con las oportunidades y pues es nueva oportunidad, nuevo capítulo. O sea, voy a empezar de fresco, como nuevo. Aprendí mucho, la verdad, pero la cosa que aprendí más es cómo ser grande, cómo llegar así. Y vi el jugador Defensive Player of the Year, Draymond Green, que debe de ser o debería de ser, pero se lesionó. Yo aprendí mucho de él también. Yo y él estamos muy juntos, muy amigos. Lo admiro mucho porque él es grande, bro, y no, las cosas que él hace no se ponen en el stat sheet. Y yo tengo mucho respeto por él. Creo que eso es algo grande. Sé que la NBA quiere traer negocios aquí, equipos, oficinas, bla, 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 bla. Tienen que empezar en algún lugar y qué bueno que están empezando con un equipo del G League. Creo que va a traer más oportunidades aquí por los mexicanos. Más atención al deporte. Y también siempre digo a mis amigos que están jugando en el G League, que tienen chance a jugar con los capitanes, es como, bah, la Ciudad de México es impresionante. Te vas a disfrutar tu tiempo ahí. Yo creo que si Capitanos estuvo en el G League, cuando yo estuve en el G League, pues obvio yo iba a jugar con ellos. Claro. Gracias.